No lo consiguió en la Eurocopa de Naciones, a pesar de consagrarse de manera compartida, pero se consagró como campeón de goleo de la Euro de este año, Eugenio. Había estado empatado justamente en esa marca y hoy la rompió. Ya nos platicarás porque viene Berenbendo, pelota en el área de primera. El trazo viene hacia... ¡Ay, qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, ni tú te la crees a la fita, ni tú te la crees. ¡Golazo! De Edgar a la fita, cabeza 42 a todo mundo, incluyendo Baminos, agarró pensando en que iba el trazo hacia segundo palo, pero no, la puso al fondo de la portería de Orozco en un claro error por parte del canserbero guanajuatense. Aquí está la repetición, la pelota viene para la fita, Edgar tiró centro y la puso en la horquilla, como sea. ¿Lo haya intentado o no de esa manera? ¿O es un goloso por la manera en que entra la pelota en cómo va cayendo?